En Chiapas hay municipios en conflicto por temas de índole político o de seguridad, cuyos gobiernos municipales se han retrasado por las entregas de las cuentas públicas. La auditoría está haciendo especial enfoque con ellos para poder resolver sus temas y sacar adelante sus entregas de recepciones y sus entregas mensuales. ¿Si han tenido problemas? Se rezagan un poco, pero sí están haciendo sus entregas. El Congreso y la Auditoría Superior del Estado reciben las cuentas públicas para garantizar que los recursos se estén ejerciendo de manera correcta. La diputada presidenta de la Comisión de Vigilancia dijo desconocer el dato de los municipios rezagados, pero argumentó que los están apoyando para poder cumplir con la ley. Estos están siendo un poco rezagados, pero se les está apoyando para que puedan salir adelante con sus entregas. ¿No se van los cuantos municipios? Tengo el dato y te saco. La legisladora informó que el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado se preparan para recibir las cuentas públicas en caso de incumplimiento. Hay sanción. Hoy venimos con la segunda entrega de las cuentas públicas, sería el 31 de octubre. Aquí en el Congreso la Auditoría Superior del Estado viene y nos entrega a la Comisión de Vigilancia y Anticorrupción. Eso es por medio de la Auditoría Superior del Estado que nos hace las sanciones administrativas a los municipios que no han hecho sus entregas mensuales. ¿Sabe cuántas son y cuáles? No tengo el dato ahorita, pero sí que te lo investigo y claro que te lo paso. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.